Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Surriman García, analista minérquico de defensa. XM-1299 ERCA, artillería de 100 kilómetros para España. La artillería vuelve a ser el dios de la guerra por su efectividad en la guerra de Ucrania, tras ser relegada durante muchos años por los estrategas militares debido a su escaso desempeño en los conflictos asimétricos, donde no se necesitan potencias de fuego tan elevadas y donde los contingentes militares tienen un carácter claramente expedicionario. Sin embargo, los conflictos de carácter simétrico han vuelto, tras los duros enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y ahora también con el resurgir de los combates entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, donde la artillería está jugando en ambos conflictos un papel fundamental en la destrucción de todo tipo de blancos en la superficie, así como la realización de fuego de contrabatería contra otras piezas e incluso en muchas ocasiones su presión de defensas antiaéreas enemigas, al igual que para apoyar a la maniobra del resto de fuerzas. Los militares españoles están estudiando con detalle el papel de la artillería en la guerra de Ucrania y fruto de ello, como se reveló hoy 7 de marzo, el mando de artillería de campaña del Ejército de Tierra Español tiene el foco puesto, por una parte, en la compra de 153 proyectiles Excalibur por 20 millones de euros, con la que la artillería española gana en precisión y un mayor alcance, algo que es fundamental, y por otra, en una nueva versión del Sistema de Información y Gestión C2 de Apoyos de Fuego Talos, en su versión 6.0, que puede ejecutar los conocidos como Fuegos en Red, que consisten en la integración en un ecosistema C2 de los medios productores de fuego, adquisición de objetivos y C2 de los Apoyos de Fuego. Con respecto a la munición Excalibur, tiene un alcance de entre 40 a 55 kilómetros, guiada por GPS, y con un margen de error de entre 2 a 3 metros, lo que otorga una gran precisión a estos proyectiles, y aunque España ha adquirido un número muy escaso de esta munición, sobre todo por su elevado precio, la excelencia de los artilleros españoles, acostumbrados a la escasez de medios, asegura una alta efectividad, aparte de la elevada precisión inherente en estos proyectiles. Destacar que se plantea usar esta munición en baterías M109, aparte de los obuses remolcados de 155-52, que posee actualmente el Ejército de Tierra Española. Sin embargo, a pesar del aumento de alcance que tendrá la artillería española con los proyectiles Excalibur de Raytheon, y la adopción del Talos 6.0, esto es insuficiente para las necesidades del Ejército Español en los campos de batalla en los que puede combatir, que son los siguientes que le voy a enumerar a continuación. En primer lugar, la OVNI presenta amenaza sobre Ceuta y Melilla, estando sobre todo esta última, Melilla, sin apoyos de fuego de la península, al no disponer España de artillería convencional que pueda apoyar su defensa, ni tampoco de artillería de cohetes, una capacidad que perdimos en el año 2011 y esperemos recuperar en este año 2023, a pesar de los problemas que han surgido con la venta de X-PAL a Raymetal, ya que X-PAL iba a participar junto con Edvid en el desarrollo de un lanzacohetes español, el CILAN. En segundo, los campos de batalla de Europa del Este, donde Rusia tiene una potencia de fuego abrumadora, con sus obuses remolcados 2A65 Mesta y 2A36 Guyan Sint, al igual que sus versiones autopropulsadas 2S19 y 2S5, y también el obús autopropulsado 2S7 M-Malca, con un calibre de 203 milímetros. Aunque hay que destacar que el fuego de contraviela batería ruso es lento, de aproximadamente unos 30 minutos, según han revelado fuentes ucranianas. Pero cuando están apoyados por drones Orlan 30, su velocidad de respuesta es de 3 a 5 minutos, y dado el alcance y el poder de fuego de las pistas rusas, sería la destrucción de nuestras baterías en caso de enfrentarnos contra esta artillería rusa. Entonces, ¿qué pistas de artillería necesita España para poder defender la soberanía nacional y asegurar su supervivencia en los campos de batería actuales? La respuesta es el obús XM-1299, desarrollado por Baesistens, en el marco del programa conocido como ERCA, un proyecto militar estadounidense para la creación de un cañón de largo alcance, que pueda superar a las baterías rusas y chinas, que en muchas ocasiones tiene mayor alcance y poder que las piezas estadounidenses. Y los estrategas estadounidenses han demostrado ser unos visionarios, viéndolo ocurrido en la guerra de Ucrania, en donde la artillería está cuadrando un papel fundamental. Y, tras numerosas pruebas con diferentes sistemas, como el M777, que con uso de munición extendida en el programa ERCA, duplicó su alcance de 20 a 40 kilómetros. Y, en el año 2019, el gobierno de Estados Unidos firmó un contrato con Baesistens para el desarrollo, como acabo de comentar, del obús XM-1299, que, en pro-realizaje en el año 2020, alcanzó, con proyectiles guiados, una distancia de 72 kilómetros. Según fuentes del ejército de Estados Unidos, el ejército del país, a fines de 2023, tendrá 18 prototipos XM-1299, increment 1C, listos para pruebas. Así que su implementación total podría darse entre los años 2024 y 2025, dada la amenaza rusa y china sobre los intereses occidentales, lo que hace que este proyecto tenga una mayor celeridad en su implementación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, el XM-1299 ERCA es la pieza de artillería que necesita España. Vamos a comprobarlo analizando sus atributos principales. El XM-1299 ERCA está basado en el chasis de un M109 A7 Paladin, con una longitud de 11 metros y una altura de 3,7 metros, teniendo un peso total de 40 toneladas. Su tripulación total es de 4 hombres. Cuenta con un cañón M907 L58 de 155 milímetros, que puede disparar las siguientes municiones. En primer lugar, proyectil XM-1133, fabricado por General Dynamics, equipado con un motor Ranget con kit de guiado GPS M-1156, que le da una precisión milimétrica y un alcance máximo de 72 kilómetros. El precio de cada proyectil, según varias fuentes, es de 15.000 dólares. Luego, munición XM-1155 de Boeing y Nammo, equipado con un motor asterractor que le permite alcanzar la velocidad del sonido durante 50 segundos, con un alcance de 100 kilómetros, aunque varias fuentes aseguran que pueda alcanzar los 150 kilómetros. Dispone de un cargador automático que permite a esta pieza una cadencia de fuego de 10 disparos por minuto y lanzar 8 proyectiles sobre un mismo blanco, lo que proporciona un factor sorpresa. Poseerá una estación de armas automatizada con una metralladora de 12,7 milímetros y una ensagrada de 40 milímetros. Su velocidad máxima es de 60 kilómetros hora, gracias a su planta propulsora, compuesta por un motor diésel Cummins con 600 caballos de potencia, la autonomía del vehículo de 320 kilómetros. Entonces, viendo sus atributos, el XM-1299 es una pieza de artillería aceptable para España, pues a nivel logístico sería fácil su implementación en el ejército español, ya que nuestras fuerzas usan el M101 A5 y tenemos experiencia con este tipo de buses en nuestra fuerza. Además, tanto la munición XM-1113 como los futuros proyectiles XM-1155 pueden fabricarse en las plantas de General Dynamics en España y también la de Enammo en Palencia, así que tendrían el suministro de munición de artillería asegurado en caso de conflicto. No tendrían que esperar a España que vengan de Estados Unidos directamente, lo que es una ventaja a nivel operativo. Luego también sería un incremento dramático de alcance de nuestra artillería, lo que a nivel de combate es muy positivo, ya que los proyectiles XM-1113 podrían llegar a los 22 kilómetros, pudiendo defender nuestras costas y Ceuta y Melilla con mayor eficacia, ya que se puede realizar fuego de contrabatería y también apoyo a la maniobra de las fuerzas españolas en ambas ciudades. Si al final se implementa el XM-1155 de Boeing Inammo en esta pieza de artillería, pues aún mejor, ya que tendríamos una artillería con un alcance de 100 kilómetros para España. Y por otro lado, el costo de la munición XM-1113 es barato, de unos 15.000 euros por tiro, comparado con un cohete o misil, que es mucho más elevado, y goza también de una elevada precisión, por lo que no malgastamos recursos de nuestras arcas, y vamos a tener un proyectil que se va a adecuar a las necesidades españolas y sobre todo, que será efectivo en batalla. Como punto negativo, reseñar que suplementación no será efectiva hasta 2024 como mínimo y en el sector estadounidense, por lo que tardará en llegar en España. Y probablemente que el costo inicial del XM-1299 será elevado, a no ser que hagamos un pedido abundante, algo en nuestro país siempre es complicado. También está el problema de la dependencia con Estados Unidos, aunque la guerra con Rusia hace que esto no sea un problema a corto plazo, porque Washington necesita a España para la defensa del Franco Sur, a pesar de sus simpatías con Marruecos. ¿Qué pisa de artilleros en 100 kilómetros para España? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, haz tu comentario y compártelo en redes sociales para que hagas la respuesta de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.